Despertar el espíritu emprendedor y de liderazgo en la juventud es el objetivo principal del programa Construyendo el sueño salvadoreño que impulsa Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja. En esta oportunidad fueron estudiantes de la Universidad Tecnológica los que tuvieron un acercamiento al empresario. Durante el conversatorio expresó que gracias a la experiencia de trabajar en Super Selectos ha podido conocer la realidad de miles de salvadoreños. Pero también el enorme potencial de nuestra gente y eso te da esperanza y te compromete a ver cómo puedes aportar algo más. Carlos Calleja sostiene que el país atraviesa por muchos problemas y que los retos son grandes pero que lo más difícil es dar el paso para hacer el cambio. Y he dicho públicamente que estamos explorando la posibilidad de construir y liderar un proyecto de país y cada día estamos más cerca de tomar esa decisión. Donde participamos una nueva generación de liderazgo y eso a mí me motiva. A través de los conversatorios el empresario busca sembrar en la juventud salvadoreña la esperanza que se puede construir un mejor país. Ese es un informe de Kelly Ábrego.